Hay algo más para tu vida. ¿Cuál es el significado de la palabra vida según el Nuevo Testamento? Cuando el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿qué quiso decir? ¿Acaso nos quiso decir que Él nos ayudaría a llevar una vida humana mejor o que enriquecería o mejoraría nuestra vida presente? Si deseamos saber lo que significa la palabra vida, en el Nuevo Testamento es necesario acudir a tres palabras que aparecen en el idioma griego. Son distintas, entre ellas apuntan a diferentes cosas. Podríamos hablar como tres dimensiones de vida. Estoy hablando de las palabras Dios, Suje y Soe. Cada una de ellas tiene un significado distinto. Vamos a mirar ejemplos con textos bíblicos. Dios, Lucas capítulo 8, verso 14. Dice, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esa palabra griega se refiere a la vida física y es de donde proviene la palabra biología, bios, vida. Pero está la palabra suje, Mateo 16, 25. Porque el que quiere salvar la vida de su alma, la perderá. La palabra griega aquí se refiere a la vida psicológica, la psiquis del alma. Es decir, la mente, la emoción y la voluntad. Es de donde obtenemos la palabra psicología, viene de allí. Porque la palabra suque en el griego empieza con P. Yo la estoy leyendo en español. Yo realmente no sé hablar griego. Y la tercera palabra es la palabra Soe. Con dicta Soe. Juan 1, 4. En él estaba la vida. Y creo que para nosotros no es raro, no es extraño. Entender que se está hablando de otra clase de vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La palabra griega aquí se refiere a la vida increada, eterna. La vida divina, poseída exclusivamente por Dios. Gloria al Señor. Y ahí es cuando uno se va ubicando. En el contexto de las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida. No está hablando de vida. No está hablando de Dios. No está hablando de suje. No está hablando de algo físico. Ni de emociones, ni de voluntad humana. Por eso el Señor en San Juan capítulo 1 también lo dice. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón. Entonces mire que importante, que interesante poder mirar. Porque muchas veces no hemos entendido que la vida que Dios nos brinda. Que pone a nuestra disposición. Va más allá de lo que nosotros conocemos. Va más allá de lo que nosotros entendemos. ¿Qué clase de vida es la que Dios me ofrece? Y muchas veces pensamos que. Que esa vida tendrá lugar en el futuro. Vean mis hermanos, nosotros tenemos una gran problemática. Y radica en ubicar en el tiempo lo que Dios nos ha hablado. Marta y María tuvieron ese problema. Jesucristo les dijo, tu hermano Lázaro resucitará. Y ella inmediatamente respondió, sí señor, yo sé. Que resucitará en el día postrero. Jesucristo le sigue hablando, ella no entiende. Porque a nosotros nos cuesta entender. Lo que Dios nos habla. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella todavía no me entiende. Vamos al sepulcro. Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Porque nos cuesta hermano, a nosotros nos cuesta creer. Creer en lo que Dios propone aquí y ahora. Hermanos, usted se va a dar cuenta en mi predicación. Yo hablo mucho de eso. Yo creo en el mensaje específico de Dios. Yo creo y trato de practicar la contextualización de la palabra. Porque la palabra para nosotros no tendrá mayores repercusiones si la dejamos en el pasado. Y no tendrá mayor impacto si la dejamos para el futuro. Es que es, que es lo que Dios nos dice aquí y ahora. Que es lo que Dios quería hacer en el presente. Es muy fácil posponer todas las promesas de Dios. Lo grande de Dios para el futuro. Lo difícil es ponerlo en el presente. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este culto? ¿Qué es lo que Dios intenta hacer con esta palabra? Yo creo en la voluntad de Dios. Yo me gané un título en López. Y ellos me lo dijeron y me lo hicieron saber antes de venir. El predicador del propósito de Dios. Yo quiero ser el predicador del propósito de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿En qué parte del programa de Dios nos encontramos? ¿Cuál es nuestra participación ahora en los planes eternos de Dios? Vamos a administrar lo que tengamos que administrar para la generación venidera. Pero yo quiero también administrar lo que Dios ha determinado para mi generación. Yo no estoy pensando quién lo va a hacer mañana. Yo quiero ponerme en las manos de Dios para hacer lo que Él quiere que yo haga hoy. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo he aprendido algo. Y permítame, eso no está aquí en mis memorias. Pero, hermano, yo he aprendido que Dios no entra en pánico. A Él no le afecta si usted se dispone o no. A Él no le afecta, perdóneme la expresión, pero a Él no le afecta si usted decide desperdiciar su vida. Porque Él es el eterno. Él habita, habita la eternidad. Él es el gran yo soy, el eternamente presente. Así que si yo no quiero, Él no tiene problema. Él no entra en desespero. Él simplemente deja que pase el tiempo, porque el tiempo a mí sí me afecta. El tiempo a mí me mata. Así que Dios dice, si este no quiere, vendrá uno y tal vez está ahí pisándole los talones, que querrá y con Él lo voy a hacer. Gloria al Señor. No importa que haya una generación totalmente apática a los propósitos de Dios. Para Dios no es problema dejar que esa generación gaste sus años y se vaya a la eternidad y Dios pueda levantar una nueva generación con un corazón diferente, una disposición diferente, dócil, dócil a sus propósitos. Pero yo le he dicho a Dios desde hace muchos años, Dios mío, yo no quiero simplemente que tú esperes a que yo termine. Yo quiero que tú me permitas ser parte. Dios mío, inclúyeme. Porque yo creo que el llamado de Dios a través del profeta Isaías sigue resonando. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías dice, entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Dios nos estuvo hablando esta mañana aquí acerca de eso. Hay algo más para tu vida. De esa vida es que yo quiero compartir con ustedes. Esa vida que sólo radica en Él. Esa vida que sólo Él puede hacer fluir. que no es la vida física, que no son las emociones y la voluntad del hombre. Es algo que va más allá. Es algo que supera lo físico, que supera lo emocional, que supera lo psíquico. Hay un momento en la vida en que se despierta en que se despierta el entendimiento de que hay algo más. Y eso es lo que nos da la posibilidad de ir más allá de las condiciones en las que nacimos. Gloria al Señor. Aprendamos algo Víos y y suje son condicionamientos que están fuera de nuestro control. ¿Usted no pidió nacer? ¿Usted no pudo elegir dónde nacer? ¿Usted no pudo elegir a sus padres? ¿Usted no pudo elegir lo que hicieron durante durante sus primeros 15 o 20 años? Somos producto de las de las de los condicionamientos de esa vida Víos ¿Usted no escogió su su estructura física? ¿Usted no escogió ser velludo o lampiño? ¿Usted no escogió tener poco o mucho pelo? ¿Usted no escogió su estatura? ¿Usted no escogió su nariz? Las las condiciones de esta clase de vida son impuestas y las condiciones emocionales de mente y voluntad muchas veces también por el entorno en que vivimos por lo que nos enseñaron por lo que heredamos pero cuando hablamos de Zoe de la vida que da Dios estamos hablando de algo que se recibe estamos hablando de algo que se se cree nosotros podemos aferrarnos a esa vida de Dios en el momento que la en el momento que la ilumina en el momento que la revela cuando usted conozca el testimonio de mi familia hermano usted se va a dar cuenta como se ha dado cuenta quizás de la suya y es que yo no no deberíamos estar aquí yo no debería de ser su pastor yo no debería ser un predicador yo hermano por las condiciones de vida tal vez debería estar vivo pero llegó un momento en que algo cambió Dios nos iluminó nos abrió el entendimiento para entender que había algo más para nuestra vida que no importa donde nacimos que no importa quienes son nuestros padres que no importa las condiciones que nos rodearon en los primeros 15 o 20 años de nuestra vida hay algo que Dios quiere manifestar hay algo que Dios está revelando hermano y no es pequeño es algo grandioso hermano en la iglesia decimos Dios tiene cosas grandes ¿cuántos la creen? ¿cuántos le creen a Dios y si Dios tiene cosas grandes estamos viviendo en las pequeñas y si la vida que Dios a mí me ha tratado de revelar en sueños ¿por qué la vida que Dios transmite a través de su palabra ¿por qué no se ha activado en mí? hay varios personajes en la Biblia que despertaron a este entendimiento y miremos cómo reaccionaron son sólo tres son muchos sólo tres hoy número uno el joven rico número dos Nicodemo y número tres el hijo pródigo a través de estos tres personajes yo voy a desarrollarle esta enseñanza el joven rico el joven rico se encuentra con una oportunidad única hermano en su camino se atravesó Cristo y déjeme decirle no hay un hombre o una mujer a quien se le atraviese Cristo que no experimente una revolución en su vida porque Dios quiere cambiarle su vida se la va a cambiar el problema es que a veces no queremos cambiar pero desde ya te digo Dios quiere que tú seas diferente gloria al Señor Dios quiere cambiarte el corazón Dios quiere cambiarte los pensamientos Dios quiere revolucionar tu vida estás dispuesto a esa revolución a ver un aplauso al Señor los que están dispuestos a esa revolución se le apareció Cristo y Cristo representaba una una un nuevo nivel una nueva dimensión de vida y por eso el joven se le acerca y comienza como a investigarle escuche la pregunta maestro maestro bueno haciendo que haciendo que cosas yo puedo tener la la vida soy haciendo que cosas heredaré la vida eterna con un pensamiento hacia el futuro el Señor primero le le responde porque me llamas bueno si si bueno solo hay uno y es Dios pero no le dice que no le llame bueno ese muchacho había tenido un destello de revelación él entiende él siente aunque no pueda explicarlo que ese que está ahí delante suyo es Dios manifestado en carne si bueno solo hay uno es Dios y por eso te llamo maestro bueno porque yo yo hay algo en mí que me dice que tú eres Dios ahí tienes los mandamientos le dice Jesús él dice ay está hecho desde mi niñez los he guardado y el Señor le dice bueno solo una cosa te falta hermano qué importante trabajar esa parte no te quedes con con todo lo lo positivo que has logrado no te quedes con todo el afirmativo que haces cada día hay que ponerle cuidado en aquella cosa que nos falta porque ahí puede estar el secreto Dios hermano viene y le y se le manifiesta le trabaja en aquella cosa solo una cosa que te falta ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres y el joven rico agachó la cabeza y dice el texto bíblico que dándole la espalda a Jesús se fue entristecido porque tenía muchas riquezas así que esa actitud que era lo que estaba diciendo el joven rico a Jesús no señor ese precio es muy alto pero yo creo hermano que el joven rico nunca entendió lo dijo Héctor no a veces uno no sabe ni lo que pide él quería la vida eterna y no entendió la trascendencia que tenía eso él prefirió el señor le puso allí le abrió la puerta aquí está la verdadera vida la vida plena y abundante y él prefirió quedarse con las moneditas ese es el primer ejemplo que le he traído no es dispuesto a obtener esa vida no quiso pagar el precio no estuvo dispuesto a hacer lo que tenía que hacer se dejó comprar la visión por las cosas terrenales esa es la historia de muchos de nosotros hermano yo he visto he sido testigo de cómo Dios nos abre una puerta una puerta a lo sobrenatural una puerta a lo glorioso pero tú no entras por ella tú no accedes a esa nueva dimensión sencillamente porque estás aferrado a las cosas terrenales a Dios no le agradan los ídolos a Dios no le agradan aquellas cosas que son prioridad de nuestras vidas por encima de él mismo Dios quiere sentarse en el trono hermano Dios quiere sentarse en el trono de tu corazón él quiere ser el primero en tu vida y cuando y cuando estamos en ese proceso de hacerlo a él rey de nuestras vidas señor de nuestras vidas él suele pedir cosas y nos prueba no porque nos quiera dejar con las manos vacías porque si hay algo real es que con Dios nunca tendrás las manos vacías pero él te prueba salve tu tierra deja tu parentela sacrifica a mí a tu hijo vende todo lo que tienes gloria al señor y ahí es donde comenzamos a vacilar porque pensamos equivocadamente que no hay nada más allá de lo que tenemos hermano vea no tengamos reparo lo que Dios pida el precio que haya que pagar hermano paguemos hermano no hay malos negocios con Dios con Dios nunca se pierde con Dios siempre se gana gloria al señor gloria al señor aleluya abraham le dijo que saliera de ur de los caldeos pero luego le dio posesión en canaam abraham dios le dijo que sacrificar a su hijo pero en el monte de la adoración se lo revolvió aleluya y yo le aseguro que si este joven rico hubiera hecho lo que dios le estaba hablando dios no lo había dejado con las manos vacías el señor dijo no hay nadie que en esta vida lo haya dejado todo que no tenga cien veces más aleluya cien veces más y luego la vida eterna dice el texto gloria al señor hermano nos cuesta porque no tenemos visión espiritual porque no estamos soñando como soñó jose porque no nos estamos proyectando con la proyección de dios hermano yo creo firmemente en la proyección de dios cuando dios comienza a proyectar tu vida es mejor que te prepares y que te sueltes porque la proyección que dios está haciendo no es mentirosa es en verdad esa injusticia y lo que él está proyectando lo hará por encima de lo que sea usted quiere que le diga algo dios está dispuesto hermano a hacer lo que sea dios está dispuesto a abrir el mar dios está dispuesto a hacer llover mala del cielo dios está dispuesto a reprender a los demonios dios está dispuesto a morir en el calvario para que tú logres lo que él se propuso en ti y esa batalla gloria a la masía alanda no importa tu timidez no importan tus traumas no importan tus padres no importa el divorcio de tus padres no importa la falta de recursos no importa este mundo no importan las artimañas del diablo dios lo va a hacer dios va a superar todo lo que sea necesario aleluya hermano el joven rico lo tuvo ahí y dios le abrió la puerta y él decidió apartarse por eso no hay nada más insensato que apartarse del señor el que se aparta del señor le está dando la espalda la proyección más grande de su vida le está dando la espalda las promesas le está dando la espalda la gloria de dios cualquier condición aquí cualquier condición aquí es mejor que la mejor condición allá aleluya nicodemo observe que estamos hablando de personas piadosas religiosas que pudieran representarnos a cualquiera de nosotros el joven rico desde la desde la niñez cumpliendo con los mandamientos pero no fue capaz de de dar el paso definitivo y se apartó de lo glorioso que tenía dios para su vida y ahora vemos a nicodemo un maestro de la ley nicodemo había alcanzado cosas y podíamos poner allí también a a saulo de tarso o sea gente que ha alcanzado cosas hermano no estamos hablando de de gente ignorante ni gente hermano a quienes dios también se les reveló ahora se les reveló a uno que estaba tirado en el camino cieguito pidiendo limosna pero ese aprovechó que provecho le sacó a ese encuentro con el milagroso con el maestro de la gloria pero nicodemo lleno de prejuicios de temores se viene de noche para no ser malinterpretado por no exponerse delante de todo su círculo de escribas y fariseos y comienza una conversación con el señor donde se nota hermano que nicodemo está amarrado atado por la religiosidad ha perdido el discernimiento espiritual dios le hablaba un nacimiento un nuevo nacimiento espiritual él no entendía hermano que importante es entender lo que dios nos está hablando el mismo señor se sorprende no se sorprende sino que que lo dice para que quedara registrado quien sorprende a dios eres tu maestro de la ley y no conoces esto entonces aquí hermano no es no es porque usted estudió en el instituto bíblico aquí no es ni siquiera porque usted sea teólogo nosotros somos teólogos por la gracia del señor pero no es porque usted sea teólogo hermano no es porque usted sea catedrático y se siente con los que saben no hermano esto es de discernimiento espiritual gloria al señor un título no te da discernimiento espiritual uno necesita es meterse hermano como como dice dios de juan en el en la isla de padmos juan dice estaba yo en el espíritu aquí vamos a meternos en el espíritu gloria al señor vamos a comenzar a ver cosas que nunca antes habías visto porque yo estoy convencido y por eso estamos aquí dios va a abrir puerta aquí y masaya carri a cama anda dios va a abrir una puerta aquí dios va a correr el velo aquí dios nos va a invitar al monte de la transfiguración para que tú veas la gloria del que murió en el calvario pero resucitó al tercer día aquí hay cosas importantes rápidamente nicodemos representa la conducta aprendida sabe que estamos hablando de tradiciones conductas aprendidas lo que ya ellos habían aprendido los detuvo en obtener aquellas cosas grandes que dios tenía para ellos yo tengo una frase aquí que la puse en mayúscula la resalté libérate de las preconcepciones de la vida libérate de las preconcepciones de la vida el único que sabe lo que significa y la dimensión de la verdadera vida es jesucristo el señor esto no te lo van a enseñar en una universidad esto no lo va a leer en otro libro esto no te lo puede explicar ningún ser humano hermanos lo que dios quiere heredarnos es sencillamente glorioso es algo que va más allá de nuestro entendimiento por eso el señor le dijo a pedro no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos a mí siempre me ha impactado lo que le dijo jesús a nicodemo porque nicodemo le responde así le responde maestro como puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer increíble cierto un doctor de la ley increíble y jesucristo le dice si es si te estoy hablando con palabras terrenales y no me entiendes como entenderíais si os hablase en términos celestiales wow gloria a dios gloria a dios sabe que dijo pablo conozco a un hombre en el cuerpo no lo sé fuera del cuerpo no lo sé que fue transportado hasta el tercer cielo y le fueron mostradas cosas que no le es dado al hombre a hablar verbalizar no al el hombre no alcanza ni a imaginárselas y luego dice cosas que ojo no vio mi oído o yo son son las que dios tiene preparadas para nosotros deos y Gracias. Déjame terminar aquí porque ya se nos fue el tiempo. Escuche esto. Termino con el hijo pródigo. Dejemos. El joven rico se perdió la oportunidad. Ni codemo ni entendió. El hijo pródigo. Y aquí yo mismo me extrañé. El hijo pródigo. Pero meterme con el hijo pródigo. Es que el hijo pródigo era un descarriado. Pero escuche esto. El hijo pródigo un día. Dios le dio la oportunidad de entender. Que había algo más para su vida. Había algo más que una herencia. Había algo más que una libertad aparente. Había más que un individualismo. Había más que mujeres que trago. Que amigos. Aleluya. Había más. Había algo más. Y Dios lo lleva hasta el extremo. Porque hermano. Lo dijo Héctor. En Dios no hay casualidades. En Dios no hay suerte. Ni mala ni buena. En Dios no hay propósitos. Aleluya. Y Dios lo llevó hasta el extremo. Yo como que. Como que puedo ver a Dios. Escuchar a Dios diciendo. Si te tengo que llevar hasta el hambre. Si te tengo que llevar hasta las cocheras. Te llevo. Pero yo necesito que tú abras tu mente. Yo no sé hasta dónde te ha llevado Dios. Yo no sé hasta dónde te va a llevar Dios. Pero no lo obligues. Porque Dios te puede llevar. A donde tú nunca quisiste ir. Para que entiendas. Pero ahí hermano. Ahí dice el texto. Dice. Dice. Y volviendo en sí. Él comienza a meditar. Tiene que haber algo más. Para mi vida. Que estas cocheras. Y esta comida. Para cerdos. No me puedo dejar morir. Aquí de hambre. Por favor hermano. Por favor. Se lo ruego. Se lo ruego. Como dice Pablo. Como si Dios rogara. A través nuestro. Os ruego. Por las misericordias. De Dios. Os ruego. Desde hoy. Mi primera dominical. Le ruego. No se vaya. A morir. En el hambre. No se vaya. A morir. En el contexto. De cocheras. Hay algo más. Para su vida. Ese es el mensaje. Que Dios me dio. Para hoy. Hay algo más. Para tu vida. Escucha esto. Y el hijo prohígo. Toma decisiones. Y decide moverse. Hasta donde había abundancia de pan. Eso fue lo primero que dijo. Yo sé donde hay abundancia de pan. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré. E iré donde hay abundancia de pan. Hay abundancia de pan hermano. No te quedes anclado en la escasez. No te quedes anclado en la escasez. El ministerio que Dios nos ha dado. Es un ministerio de abundancia. Es un ministerio de riqueza. Y no estoy hablando de plata. Estamos hablando de todo. Gloria al Señor. De todo hermano. Abundancia de paz. Abundancia de amor. Abundancia de recursos. Abundancia de espíritu. Abundancia de palabra. Abundancia de servicio. Abundancia de gloria. Escuchen. Isaías 54 del 1 a 5. Regocíjate o estéril. La que no daba a luz. Levanta canción. Y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada. Que los de la casada. Ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda. Y las cortinas de tus habitaciones. Sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas. Refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha. Y a la mano izquierda. Y tu descendencia. Heredará naciones. ¿Qué dice el Salmo 2.8? Pídeme. Y haré por herencia. Los confines de la tierra. Gloria al Señor. Decidió moverse. Hacia donde había futuro. En las cocheras. Lejos de la casa de su padre. No hay futuro. No te quedes estancado en tu pasado. Filipenses capítulo 3. Versos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo. Por ver si logro asir aquello. Escuche. Esta es parte de mi enseñanza. Y usted ya lo sabe. Este texto es un. Es una potencia para mí. Escuche. Para ver si logro asir. Aquello por lo que también fui. Asido por Cristo Jesús. Hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente. Lo que queda atrás. No te quedes estancado en tu pasado. Y extendiéndome. Proyectándome. A lo que está delante. Y a mí siempre me gusta explicar esto. Porque no dice. Que yo puedo llegar a lograr. Algo más adelante. No dice. Ya está preparado. Ya está. A lo que está. No a lo que estará. A lo que está. A lo que está delante. Prosigo a la meta. Al premio. Del supremo llamamiento. En Cristo. Jesús. Decidió buscar la restauración. De sus relaciones fundamentales. Hermano. Uno no se puede pasar toda la vida. Enojado con su papá. Uno no se puede quedar toda la vida. Enojado con su mujer. Uno no se puede pasar toda la vida. Peleando con los hijos. Uno no se puede pasar toda la vida. Enojado con los amigos. De verdad. Uno no puede. Pasarse toda la vida. Enojado con el pastor. Uno no se puede pasar toda la vida. Peleando con los hermanos. Aleluya. Vea hermano. Hay que restaurar las relaciones fundamentales. El hijo pródigo hermano. Hizo que no estuvo dispuesto a ser el hijo. El joven rico. Lo que no estuvo dispuesto a ser Nicodemo. Él dijo que es lo que hay que hacer Dios. Si tengo que arrepentirme. Me arrepiento. Si tengo que reconciliarme con mi padre. Me reconcilio. Si tengo que ir a donde está la abundancia. Para allá es que voy. Gloria al Señor. Y Dios respalda todas estas decisiones. Dios da la gracia. Dios hermano se encarga de abrirnos camino. El hijo pródigo decidió volver a la fuente. ¿En dónde empezó todo? ¿En dónde empezó todo? ¿De qué lomos vengo? ¿Quién fue el que me engendró? Y usted sabe que eso está apuntando directamente a Dios. Usted quiere la realización del propósito de Dios en su vida. Usted tiene que volver a conectarse con la fuente. Decidió que su final no sería en derrota. No hay ninguna historia que Dios haya dirigido. Tomó la decisión que su final sería una gran victoria. Hermano, tu historia no tiene por qué terminar en derrota. No hay ninguna historia que Dios haya dirigido, que Dios haya escrito, que haya terminado mal. Todas las historias en Dios han terminado en victoria. Y por eso este hijo pródigo, que pudo haber terminado muerto en una cochera, deseando comer las algarrobas que se le daban a los cerdos, lejos de su casa, un derajoso, con hambre, dijo, este no va a ser mi final, mi final, mi final va a ser otro. Hermano, mi invitación es terminemos en victoria nuestra carrera. Que cuando nos toque cerrar los ojos, como lo hizo Cristo en el Calvario, que tú puedas gritar como Cristo en la cruz, con su madre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y que escuchemos, Señor, decir, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estemos en pie, por favor. Mi conclusión es esta, hermano. Jesús dijo, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Escuche. Yo nunca había pensado en esto hasta esta enseñanza. Jesús comparó con un ladrón. ¿Usted lo había pensado? Jesús se compara con un ladrón. Con algo negativo. La verdad, hermano, humanamente, nosotros como creyentes en el Señor, nunca hubiésemos hecho esa comparación. Jesucristo se mece ser comparado con cosas mejores. Pero Jesucristo dijo, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Pero yo... ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Porque Él quiere hacer entender. ¿Quién es Él? Y que Él vino a hacer todo lo contrario de lo que hace el enemigo. Se compara con aquel que te quita, que te roba, para que puedas identificar y entender que Él vino a hacer todo lo contrario. El ladrón vino para robar, Jesús viene para robar, Jesús viene para restituir y para darte riquezas de su gloria. El ladrón vino para matar, Jesús viene para resucitarte y para darte una nueva vida. El ladrón vino para destruir, Jesús viene para edificarte, para levantarte, muy en alto. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pedro? Humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará. Yo quiero abrir este altar. Yo quiero invitar un hermano, una hermana, un joven, que haya entendido esta enseñanza. Hay algo más para mi vida. No importa la situación en la que te encuentres. Pudiera ser como el joven rico, pudiera ser como Nicodemo o pudiera ser como el hijo pródigo. No importa, no importa, no importa si ahora parece que te mueves en cosas negativas, pero hay un momento en la vida en que se despierta el entendimiento. Será hoy, será hoy, será hoy el día, será hoy ese día, será hoy ese día, será hoy ese día, será hoy ese día en que vas a despertar al entendimiento. ¿Hay algo más grande para mi vida en Dios? Hable, hable con Dios, hable con Dios, hable con Dios ahí. Yo mantendré mi fe para siempre. Y esperaré tu voluntad en mí. Tú derribarás las barreras de la muerte. Y todo temor se borra al tener fe. Y llegó el tiempo de la honra. ¿A dónde te quiere llevar Dios? ¿Hasta dónde te quiere llevar Dios? ¿Cuál es el potencial que Dios ha puesto en ti? Llegó ahora tu victoria. El mar tú cruzarás. Él prometió y cumplirá mil veces más. ¿Cuál es la semilla que Dios ha sembrado en ti? Y llegó el tiempo de la honra. Él multiplicará mil veces más. Él busá la… Él lo sé. Él nos parece que Dios quere.